Jajajaja Mira, se ha caído un tío Me hace 50-50 Ah, estoy muerto Estoy de 50 Es que es una mierda Revive, revive 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 Ay, que precio 20 ¿Qué haces? Juego de mierda Joder, se me escapa Tío Perdón Me ha cargado uno 14 Es en el baño Me faltaría ¿Qué coño están, tío? ¿Pero cómo conducís tan mal? ¿Qué tal? Mi te estampa Pero que pelotu... ¿Qué demon? No lo digo ¿Cómo era? No, ni hablar ¿Me metí? No, ni hablar No 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 Uy, casi te matan, eh. Sí, sí, porque este tío es la cabra. Te has ido viendo aquí el phong, ¿no? A ver, la partida no te va a ganar. ¿Dónde me han pegado el nipaza? ¿Dónde me han pegado el nipaza? ¿Dónde me han pegado el nipaza? ¡Hay gente en la mano! ¿En qué mano? Ah, ya lo veo, sí. ¡Qué gilipollas! Lo ha revivido, eh. ¡Muy buena, Kipo! ¡Qué bueno eres! Gracias, homens. Ah, que eso es un bot lo que está persiguiendo a los tíos estos. Digo, joder, les iba persiguiendo media hora y no sé dónde. ¡Y me he pegado un gacha-nave a un puto random, bro! Que no son los que estoy peleando. Voy a revivirte. ¡Corre! 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 ¡Tienes que correr más! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No te van a matar! ¡No te van a matar! ¡Ay, se piensan que son los otros! así es el turno nada Está bien, tío. ¿Estás bien? Bueno. Podrías necesitar un poco de ayuda, quizá, ¿no? No. Te echo una mano, te echo un cable. Tú, 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 corta el rollo. No tengo aim, te lo juro, eh. O sea, es nada. Titón. ¡El mío! Tío, subirles a los de la gana, eh. Uno ahí. Al norte. ¡Va, substradeo! ¡Ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Substradeo! ¡Substradeo! Se molin corta el rollo ya, tío. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que shit donde le he metido, chaval! Me he metido en el gilipollas. Pero hermano, ¿qué ganan yéndose cobre? O sea... ¡Vamos! 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 ¡WOW! ¡Vamos! 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 Escápaté. Puede ser tu perdición. ¡No!